Los incendios son devastadores en la región del Bío Bío. La Iglesia Católica quiere colaborar con una campaña solidaria. Los invitamos a que lleven agua, alimentos no perecibles, útiles de aseo y barras de cereales. Pueden llevarlo a la Casa Betania, Julio Parada 490 Concepción, o bien a su parroquia. Estamos trabajando activamente para mitigar el inmenso daño que están haciendo los incendios. La solidaridad hoy hay que vivirla más que nunca y hacerle a los demás lo que quisiéramos que hicieran con cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga, juntos saldremos adelante.